¿Qué alegría sería? ¿Qué momento recordamos de nuestra vida? Algo que nos dio una profunda alegría, una profunda alegría. ¿Los hijos? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿El nacimiento de los hijos? Ok. ¿Tú? Amén, amén. ¿Dos para el nacimiento? Vamos todavía. ¿Quién da más? ¿Quién más? ¿Qué otros momentos de la vida? ¿El matrimonio? ¿El día del matrimonio? ¿Seguro? Le vamos a preguntar a Rosa. Muy bien, el día del matrimonio. Muy bien. ¿Qué más? El bautismo de tus hijas. Qué devota, qué piadosa. Muy bien. Ándale. A ver la argentinita. El momento presente que tiene lleno de amor. Amén. Suficiente. Los argentinos hablamos de más. Es bien, es bien, es bien. Es bien, es suficiente. All right. ¿Alguien más? Ella sigue, que sigue nomás. No hay problema. ¿Quién más? Déjenla, déjenla, no hay problema. ¿Alguien más? El nacimiento del bisnieto. Nacimiento del bisnieto. We understand. No hay problema. El nacimiento del bisnieto. ¿Qué más? Matrimonio de los hijos. Matrimonio de los hijos. Muy bien. ¿Cuándo fue? Ah, sí. Ah, cierto, cierto. Noviembre, el mes pasado. Ok. De tu hijo o tu hija, no me recuerdo. Tu hija, ¿no? De la hija. Ok. ¿Qué más? A ver, los señores, porque hasta ahora hablaron todas las chilindrinas. A ver. ¿Algún chavo del ocho? Por ahí, algún profesor jirafales. A ver. Bautismo de hijos y de nietos. Ajá. Muy bien. Cuando uno anda por ahí y vuelve a la casa del Señor, ¿no? Como el hijo pródigo de Lucas 15. ¿Qué más? Otras alegrías naturales. A ver. De la vida. No solo de la fe. ¿No? De la vida. Salud. Que tenemos salud hoy. ¿Qué más? Recuerden cosas alegres de la vida. A ver. Cuando estaban en otro lado o algo que lograron. Algo que trabajaron mucho, que se esforzaron, que les costó tiempo, sacrificio. Ándale. La dicha de haber ido al Tepeyab. Viaje y peregrinación. Two and one. Wonderful. Sí, bien importante ir allá, ¿no? Bien importante. Yo les voy a platicar también de eso ahorita. No, ahorita no, mañana. ¿Qué más? Eso, ¿no? Qué alegría, ¿no? Llegar a este país por primera vez. Y venir sequito o mojadito, lo que sea. Pero entrar, entrar, llegar, conseguir el primer trabajo, el primer trabajo, o quizás el GD. ¿Cómo era que se llamaba eso? Ni me acuerdo cómo se llama allá. El GD, ¿no? El GD o algo así, no sé qué. ¿Qué más? La residencia, la alegría de la tarjeta verde. La ciudadanía, la jubilación, alguien dijo por ahí. ¿Ah? La graduación de un hijo. ¿Qué más? Otras alegrías. A ver, compadres. Vamos, compadres. ¿Eh? Tener una casa, la primer casita o la primer rentita, lo que sea. El primer carro. ¿Eh? Diga, María. ¿Que uno está libre de? ¿De los médicos? De una enfermedad. Cuando el médico te dice, está sano, ¿no? Después de un tratamiento, una enfermedad, está sano. Eso es importantísimo, ¿no? La salud. Y bueno, y ahí podemos seguir una lista todo el día, ¿no? Es importante recordar las alegrías de la vida. Porque el recordar las alegrías te va agrandando el corazón y la inteligencia. Nosotros somos esa unidad que si la alegría crece, la persona al tener más ánimo también tiene más salud, más voluntad, más energía para luchar en la vida. Las personas desanimadas, tristes, cansadas, deprimidas, angustiadas, negativas a veces por cualquier razón. Uno la razón no la sabe. Pero viven así, tienen esa experiencia a veces de dolores, físico, va al médico, el médico dice, no le encontré nada. ¿Y por qué? Porque tiene algo en el espíritu, en la memoria, en la experiencia de la vida. Nunca eso va a salir en un aparato. Por más que le hagan lo último, tecnología, todos los estudios, sale todo bien. La sangre está bien, el hemorragio está bien, los análisis físicos, está todo bien, señor, señora. No tiene nada, así dicen los médicos, ¿no? Porque lo que tiene es de acá, del alma, del recuerdo, de la memoria, de la falta, del dolor, del sufrimiento. Y eso no lo va a sanar el médico. Eso hay que hacer una apertura de corazón a Dios para que Él que es la vida, la fuente de la vida, como lo anuncia la Virgen de Guadalupe que está embarazada y nunca dejó de estar embarazada. Fíjense, por eso nos trae la alegría, la alegría de la vida. Si hoy van los científicos a hacer una investigación en el ayate de la Virgen de Guadalupe, van a dar testimonio, verificar que está embarazada. Se escuchan los latidos del corazón. ¿Sabían eso, no? Se escuchan los latidos del corazón. La temperatura de la imagen es temperatura de un ser humano, como ahora que está viva. Y así quedó, porque es un milagro del milagro de los milagros. Es todo un misterio esta imagen, porque nos dice que está ahí viva, dando vida, dando alegría. Imagínense la alegría que tendría la Virgen de tener a Jesús en su seno. Y qué importante es eso, reconocer a las mujeres embarazadas de hoy, que sean otras Marías. Si conocen a alguna embarazada, recen por ese bebé que se va gestando, para que crezca desde la concepción toda la gestación, con amor, con cuidado, con cariño, con protección. No empezó la vida el día del nacimiento. La vida empezó desde la concepción. Y María ahí lo está mostrando, con esa cinta negra. Una mujer embarazada, pero es virgen. Eso lo decíamos anoche, lo dijo el hermano Rubén en la presentación. ¿Por qué es virgen? Decía él, porque tiene el cabello en la frente como abierto, ¿no? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Algunas ya tienen así, no sé por qué, pero... ¿Algunas tienen justo la rayita acá? ¿Tienen la rayita? Y miren, miren, miren. Ahí va, ahí va. Ahí va. La alegría que nos trae María. Por eso, miren, yo les voy a decir, hay muchas cosas que decir, pero tendríamos que estar hasta las 5 de la tarde, ¿no es cierto? Y no es cuestión. Entonces, en mí, una... Les voy a decir dos cositas nomás. Dos cositas entre otras miles, ¿no? Pero digo, una de mis mayores alegrías fue cuando a los 15 años, yo siempre le decía al Señor que no quería ser sacerdote, porque quería tener una familia, quería tener hijos, no quería usar sotana y no quería estudiar. Esas eran mis tres razones para siempre, no y no y no, por varios años, varios años de niño. A los 15 años, el segundo día de la novena de la Virgen de la Guardia, que es nuestra patrona ahí en el barrio, en la ciudad ahí, agarré la almohada a la noche, así la apreté a la almohada y dije, quiero ser sacerdote, y esa fue una de las más grandes alegrías de toda mi vida. Lo recuerdo como hoy, al otro día a las 7 de la mañana, ya estaba en la parruquia hablando con el sacerdote y le contaba esto. Y bueno, entonces, como todo adolescente, empecé también como una sensación así de tristeza, de soledad. Vieron las preguntas que tienen los adolescentes, son 1.500, hay que estar acompañando, diciendo, iluminando. Y me empecé a sentir así triste, sobre todo también porque mi papá me dijo, sos militar o sos sacerdote, te vas de la casa, así nomás. Pero gracias a Dios, porque si él me hubiese dicho que sí, yo hoy no estaría acá, estaría en la arquidiócesis, y ahí me hubiese quedado toda la vida en mi ciudad de Rosario. Gracias a él y a mi mamá, y después, bueno, Dios se valió de todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Estaba así, ¿no? Estaba así, con esa tristeza, como les digo, el desánimo. ¿Y qué me levantó? María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Yo decía todo el tiempo que podía, María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Y me empezó a venir la alegría del Señor, la alegría del Señor, porque el tema es creerle que ella es la causa de la alegría. Después también, nosotros tenemos que tener recursos para vivir la alegría, espirituales y humanos, es decir, búsqueda de ser alegre, de ser positivo. Es una decisión de la vida, aunque te vaya mal hoy, aunque estés triste, aunque estés en el pecado, inclusive. Tener la alegría o el deseo o la intención de acercarte a Dios, que es la fuente de la alegría. Santa Teresa de los Andes decía, Dios es infinita alegría. Vamos a repetirlo. Dios es infinita alegría. Y si yo estoy unido a Dios, ¿qué me va a dar Él? Alegría. ¿Y qué quiero vivir? La alegría de la salvación. La alegría que nos trae el Evangelio. La alegría de la mujer embarazada, la que está revestida de sol. La alegría del nacimiento que viene el Salvador, de nuevo el 25. Vamos a celebrarlo. La alegría, la alegría. La alegría echa afuera muchos males, dice el refrán. Si no tenemos un corazón alegre, animoso, estamos en un mal camino. ¿A quién vamos a convencer que usted diga, yo tengo fe y está con la cara que le toca el piso? No, a nadie. Cara de vinagre, decía el Papa. No, busque a Dios. Llénese de Dios. Muestre los dientes y los dentistas felices. Claro, la alegría del Señor. Es importante vivir alegre. La gente se enferma menos si está alegre, si está animosa. La gente puede lograr cosas que no lograría si está así, ¿no? Como que lleva una carga, un peso en el hombro. La alegría de la fe. La alegría del espíritu. La alegría de los que creen, de los que escuchan la palabra de Dios. La alegría de los que hacen el bien. Los que hacen obras de misericordia. La alegría de los que rezan. La alegría también de aquellos que están alegres por las cosas de Dios. Aunque sufren, dice Jesús, van a sufrir persecución, rechazo y tanta cosa. Pero estén alegres porque van a tener una gran recompensa en el cielo. La alegría de aquel que sabe disfrutar y gustar las cosas buenas que Dios nos dio. Sabe gustar y saborear. Hermanos, estamos llamados a la alegría que nos trae el Salvador. Que nos trae este Adviento. Que nos trae la Virgen de Guadalupe. Imaginémonos la alegría que tenía Juan Diego. Cuando la veía. Cuando platicaba con ella. Cuando ella guardaba su mensaje en el corazón de él. La alegría inmensa que Juan Diego le comunicaba a todos. La alegría cuando le curó al tío. Y así podemos seguir y seguir. El homework es pedir al Señor el don de la alegría. El don de la alegría. Porque es un don y es un fruto del Espíritu Santo. Y ahora los invitamos a que cierren los ojos, abran las manos y le pidamos a la Santísima Virgen, nuestra Madre, en esta víspera de su gran día, del día de la aparición, que ella nos traiga de su Hijo, la alegría a cada uno. La alegría en la familia, en el hogar, la alegría en el corazón de los que están tristes, desanimados, preocupados, los que tienen un problema de salud laboral, con los papeles. La alegría de la alegría, la alegría de la salvación, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.